Esta primera jornada técnica 2018, que es producción agropecuaria en la llanura ondulada, tuvo muchas expectativas desde el inicio, como bien decía el ingeniero Janian, y el objetivo fundamental es acercar la universidad, la facultad en particular, hacia los productores, es decir, salirnos un poco desde la casa de altos estudios e insertarnos en el medio, en este caso en el campo. Y bueno, hay una comisión organizadora, también se trabajó con empresas que mostraron la parte de maíz, básicamente, y otro hubo dos stands que pudieron visitar en forma práctica, que era la parte de todo lo que es esta llanura ondulada con manejos de sistema de suelo, que ya lo explicó mejor el ingeniero Janian. Nosotros por nuestra parte tuvimos una comisión de docentes, una comisión de alumnos y además la cooperadora de uno de los secundarios de acá, de la zona, del campo, que también los insertamos como una parte más de todo lo que puede llegar a ser en un futuro la universidad. Así que, bueno, muy agradecido, la participación ha sido, la convocatoria ha sido muy buena, tenemos 50 productores inscriptos y el resto es entre técnicos, alumnos de la universidad, de la facultad, hemos llegado a 220 personas en este día. Y la jornada, si bien calurosa, ha tenido éxito. Y cómo sigue a partir de acá, se supone que se organizarán otras jornadas, es un poco la jornada, la primera jornada en el campo. Exacto, es la primera experiencia y por la convocatoria y por los resultados entiendo que va a ser una de muchas que van a seguir, incluyendo también después la parte de ganadería, que en esta primera instancia no se pudo hacer, porque, bueno, son demasiadas las temáticas, así que si bien esta duró solo un día, esta jornada, quizás se puedan en el futuro programar jornadas más intensivas o con mayor cantidad de días y otras temáticas incorporadas.